¿Ya te aburriste del Pokémon Escarlata? ¿Pokémon Púrpura? ¿Es fome? ¿O no es fome? Pero o ya te lo terminaste, o simplemente quería algo nuevo. Ya, en este video te voy a enseñar a cómo randomizar el juego. ¿Y qué es eso de randomizar? Pues es esto. Lindo perrito, lindo perrito. ¡Opa! Lindo per... ¡Opa! ¡Opa, opa! ¡Opa! Un Slug... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Un elefante. ¡Wow! ¿Qué eso da el fondo? ¡Sáquese! ¡Mira! ¡Salvaje! ¿Quién lo diría? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Vamos a randomizar! Así es, eso es randomizar. Vamos a randomizar el juego para que de forma salvaje le aparezca el Pokémon de forma aleatoria, al entrenador le aparezca de forma aleatoria, lo inicial le aparezca de forma aleatoria y todo eso. ¿Ya? Así que acompáñenme en esta guía de cómo randomizar los juegos de Pokémon Escarlata y Púrpura. O Violeta, no sé cómo se... Bueno, pero antes de comenzar el video les quería avisar que me he creado un nuevo canal enfocado 100% a Pokémon, que es el que está aquí en pantalla. Somos 21, ya somos 21. Aquí vamos a publicar guías, gameplay, curiosidades, memes y más relacionados obviamente con Pokémon. Para el que vaya, está invitado y se suscriba y active la campanita. Eso. Ahora sí que vamos con herramientas necesarias para poder realizar el random. Bueno, primero que nada dejar en claro que este tutorial lo utilizaremos en la aplicación de Yuzu para poder jugar y ver el resultado. También aplica para Ryujinx, pero para hacerlo más corto lo voy a hacer en la aplicación de Yuzu. Este proceso debería aplicar también para las consolas que tengan magia, pero yo ahí no me meto porque ustedes ya saben, la gran N se vuelve muy brígido con este tema. Primero que nada necesitamos la aplicación de Yuzu o la aplicación de Ryujinx. Ya tenemos varios videos explicando sobre el proceso, se los voy a dejar arriba en la parte superior derecha de cómo es la instalación y la configuración. Lo siguiente que necesitamos es obviamente el juego con su actualización. Usted ya sabe dónde conseguirlo si es que lleva harto tiempo en este canal, pero ya sabe que todo lo que nosotros vemos en estos videos lo puede pillar por ahí en el servidor que tenemos de Discord, que está en la descripción del video, pero yo no se los puedo compartir directamente en el canal. Y no voy a seguir hablando de cómo conseguir el juego porque capaz que me van en. ¿Qué? En caso de que el link del grupo de Discord muera en la descripción de este video, se puede dirigir a la página principal del canal, y aquí tiene otro link que lo va a llevar directamente a esta página, y aquí usted se puede unir al servidor. Ok, y esto es súper importante. Aparte de tener el juego, lo que usted tiene que tener es la actualización del juego en la versión 1.2.0. Yo voy a utilizar de ejemplo este juego para la randomización, y tiene que ser con la versión 1.2.0, lo explica y lo destaca el creador del randomizador, y que están trabajando para traer un randomizador para las nuevas versiones que ya vamos a la versión 3.0.0 del juego. Así que tiene que tener esa versión. Esa versión la puede encontrar en el servidor de Discord que ya les dije, así que vaya para allá. Y las herramientas que vamos a utilizar para randomizar, yo se las voy a dejar en un archivo WinRar, que también va a estar en el servidor de Discord, en donde está la randomización de fulano. En esta randomización nosotros la vamos a extraer, y acá vamos a tener el randomizer y el triniloader. Estas dos aplicaciones, si usted no las encuentra en mi servidor de Discord, no se complique el mundo, usted escribe exactamente esto o esto en Google, y les va a aparecer al tiro para poder descargar. Así que no se preocupen en ese tema. Pero yo se los voy a dejar de forma ordenada, sencilla y lista para poder trabajar de forma bonita. Y finalmente lo que necesitamos es Python. Python es una herramienta para poder programar, no se preocupe, no va a programar nada usted, pero tiene que tenerlo instalado. Se dirige a Python, coloca en Google Python, página principal de Python, se va a descargas, y baja la última versión, que sería la de acá. Es súper sencillo, lo descarga, lo instala, y no va a tener ningún problema. Ok, entonces, teniendo ya todo lo que les mencioné anteriormente, ya podemos seguir con... Dumpear el juego, porque hablo como weón. Lo que haremos aquí será dumpear o extraer el juego para poder utilizarlo en nuestra aplicación randomizada. Así que nos dirigimos a Yuzu, le damos clic derecho al juego, nos vamos a Propiedades, me equivoqué, qué bueno, clic derecho, Volcar Rooms, Volcar Rooms FS. Si les aparece todas estas opciones, seleccionen la primera, le dan OK, y aquí seleccionan Completo, o Complete, si es que lo tienen en inglés. Le dan OK, y tenemos que esperar unos minutos, esto va a depender también de su ordenador. Voy a adelantar esta parte obviamente, y cuando esté listo, continuamos. Listo, la operación se cumplió, Completo con éxito. Se nos va a abrir esa carpeta, y todo esto es el juego, que usted acaba de dumpear. Si nos vamos acá arriba, podemos ir devolviéndonos, y podemos ver dónde está el juego dumpeado. ¿Cómo es otra forma de poder llegar al juego dumpeado? Archivo, abrir carpeta de Yuzu, y aquí tenemos la carpeta que se llama Dump. Aquí tenemos el juego que está dumpeado. Todos estos códigos, este es el código del juego. Entonces, seleccionamos esto, clic derecho, Cortar, lo voy a cortar, o copiar, también aplica, y nos vamos a dirigir a la carpeta, que yo creé que es la randomización de fulano 1.2.0, y lo voy a pegar acá. Listo, ya tenemos el juego dumpeado. Y ahora vamos a seguir con, Randomizer, sigo hablando como weón. Seleccionamos el Randomizer, clic derecho, y nos vamos acá donde dice Winrar, y le damos a extraer aquí. Y aquí tenemos la carpeta del Randomizer, Master, SV, la abrimos, y nos vamos al documento que dice, config.json, este documento tienen que abrirlo como blog de notas. Clic derecho, abrir con Notepad, en mi caso, porque tengo Windows 2 al entonces. Elegimos otra aplicación, y buscamos el blog de notas, porque tenemos que editar este archivo. Entonces, está abierto aquí, y mi gente, este es el randomizador. Es solamente esto. Esto está en inglés, usted lo puede copiar, se dirige a Google Traductor, el traductor que usted quiera, lo pega, y aquí está explicado en inglés y en español, lo que significa cada cosa. Le explico a grandes rasgos, en el randomizador, usted tiene que seleccionar, Yes, si es que quiere que algo se randomice, o no, si es que no quiere que se randomice. Entonces, por ejemplo, voy a volver acá. La primera opción es para activar o desactivar los Pokémon salvajes. Si usted quiere que se randomicen los Pokémon salvajes, coloca acá, Yes. Si quiere excluir los Pokémon legendarios, lo deja en Yes. Si no lo quiere hacer, coloca, No. La siguiente opción es para randomizar a los entrenadores, los Pokémon que tienen los entrenadores. Puede modificar los Eaps, que está acá. Puede modificar si es que quiere que el entrenador tenga 6 Pokémon, etc. Lo puede revisar a más detalles, si es que traduce esto, o si usted ya sabe inglés, ya va a tener claro qué significa cada cosa. La siguiente opción es para randomizar los datos del Pokémon. Por ejemplo, queremos randomizar las habilidades, los movimientos, evoluciones, etc. La siguiente opción es para randomizar los Pokémon iniciales. Si queremos que se randomicen, los activamos, los desactivamos. Y también acá al final aparece la opción de mostrar el Pokémon inicial, porque antes no estaba esta opción en el randomizado, y cuando uno entraba a seleccionar el Pokémon inicial, aparecían los iniciales originales. Fue Coco y el único nombre que me sé. Aparecían esos diseños. Si ahora activamos esto, va a aparecer el diseño del Pokémon que usted va a... Aparece aleatoriamente. Porque antes usted tenía que, por ejemplo, usted seleccionaba Fue Coco, y después que seleccionaba Fue Coco, ya en la batalla sabía realmente cuál es el Pokémon que le había tocado. Entonces con esta opción ya debería saber automáticamente cuál es el Pokémon que le va a tocar. Y lo siguiente ya son los Teratipo y las TM, etc. Es súper sencillo, es súper cortito el randomizador, así que no creo que haya problema con ese tema. Una vez lo haya randomizado, le va a dar a File, le va a dar a Save, o si lo cierra, también le pregunta si es que quiere guardar o no. Y eso ya no lo toca más. El siguiente paso es seleccionar este archivo, el randomize.bat. Le damos doble clic, y se nos va a abrir esta ventana. Empieza el proceso de down, 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 randomizar, 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 y finalmente dice presiona una tecla para continuar. Presiona una tecla, y ya estaría randomizado la primera parte. Y ahora nos vamos con Trinity. Trinity, loader, clic derecho, winrar, extraer aquí. Por si acaso, si está perdido en esa parte, también lo puede abrir, lo arrastra, y el mismo proceso. Pero lo importante es que tiene que tener un descomprimidador de archivo. Yo creo que si usted ya llegó a esta parte, ya debería saber que tenía que tener eso, ¿cierto? Trinity, loader, entramos. Y aquí tiene que tener algo importante con Trinity. En Trinity hay un archivo que lo más probable es que no le aparezca, que se llama OO2CO, bueno, va a estar apareciendo aquí en pantalla. Si ese archivo .dll no le aparece, tienen que bajarlo desde Google. Entonces, se van a Google, colocan el nombre, yo se los voy a dejar en la descripción del video, les voy a dejar exactamente lo que tienen que copiar. Usted copia ese nombre, lo pega, se va a la primera página, y lo baja. Y lo va a pegar acá. Miren, porque me caen bien, y porque yo sé que usted me está dejando un like, y me está dejando un comentario en este video, les voy a dejar el archivo aquí escondido, y usted simplemente lo abre, lo arrastra, y lo deja en Trinity, pero no le digan a nadie. Y si lo buscamos, lo buscamos, aquí está, el OO2CO, y un bajo 8, bla, 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 bla. Tienen que tener ese archivo, es súper importante, si no les va a causar problema el Trinity. Entonces, buscamos Trinity, que está acá abajo, el .exe, lo abrimos, y si es primera vez que lo abre, se les va a abrir esta carpeta, donde tienen que buscar el juego que nosotros dumpeamos. ¿Se acuerdan? Cuando lo hicimos en Yusuf, entonces buscamos donde usted tenga el juego, por eso yo lo dejé acá en la carpeta, donde tengo las herramientas que estoy utilizando ahora, para que sea de una forma más sencilla poder utilizarlo, abrimos esto, y seleccionamos la carpeta que dice Room, FS, seleccionamos, y acá está, y empieza a cargar esta barrita, empieza a cargar, 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 hasta que termina, y aparece que todo está ok, y le damos OK. Puede que le aparezca algún error, si le aparece un error, cierrelo, y vuelve a hacer el mismo proceso. Listo, le damos aceptar, y ahora nos dirigimos acá donde dice Add Mod, y ahora buscamos el mod que nosotros creamos, entonces nos dirigimos a la carpeta Randomizer, acá, y ahora lo siguiente es agregar al mod, nos vamos acá donde dice Add Mod, nos dirigimos a nuestra carpeta, donde tenemos el Randomizer, y si se dan cuenta, ahora hay una carpeta que se llama Output, esa carpeta se creó cuando nosotros abrimos el archivo, que se llamaba Randomize.bat, por lo tanto seleccionamos el Output, y seleccionamos este documento, Randomizer.zip, lo seleccionamos, le damos a abrir, clickeamos, fíjense, me tiró error, lo cerramos, no hay problema, volvemos a entrar al Trinity, abrimos Trinity, que bueno que me pasó el problema para que usted se dé cuenta de que esto puede pasar, es normal, no se asuste, no hay ningún problema, esperamos a que cargue esto, le damos a aceptar, ya tenemos el Randomizer cargado, que como les enseñé era acá, lo tenemos clickeado, y ahora le damos a aplicar mod, listo, y ahí está el don, y eso nos está indicando que ya está lista la aplicación aplicada al Randomizer en el juego, le damos a aceptar, y se nos abre esta carpeta, esta carpeta se crea por defecto en su disco local, que es lo que nosotros necesitamos de esto, necesitamos este archivo, el RoomsFS, lo vamos a seleccionar, lo vamos a cortar o copiar, nos vamos a Yuzu, seleccionamos el juego, le damos clic derecho, abrir ubicación de los mods, y acá vamos a crear una nueva carpeta, que se va a llamar, el nombre que usted quiera en realidad, yo le voy a poner Random, y acá vamos a pegar el RoomsFS, cerramos esto, y si nos damos cuenta, y nos vamos a propiedades del juego, tenemos la actualización muy importante, que tienen que tener la 1.2.0, y el Random, que es el que acabamos de crear, le damos ok, y ahora solo queda entrar, y confirmar que todo está correcto, así que ya estoy aquí dentro del juego, y vamos a revisar, bueno, ahí están los Pokémon randomizados, me voy a ir a otra ruta, para confirmar que esto ocurre en todo el juego, y vamos a volar acá por ejemplo, hay unos Gastly por ahí, que esa cosa, un Marrel, y no me sale nada, no me sale nada, no están los Pokémones, mira que hay un entrenador, bueno, hay un Pokémon, opa, miren, me fui a otra zona, y miren el Pokémon salvaje que está ahí, miren, bueno, eso confirma de que, está funcionando todo bien, voy a buscar ahora un entrenador, parece que active la opción, para randomizarlo, a los entrenadores, en el caso que no, pauso el video, y lo randomizo, para que aparezcan los Pokémon, pero es el mismo proceso, recuerden que en el blog de nota, usted ahí tiene el control, y puede hacer todo lo que usted quiera, para randomizar, voy a buscar un entrenador, a ver si encuentro alguno, ya, acá hay un hueón, parece que ya peleé con él, pero sí, ya peleé con él, ya, no encontré ningún entrenador, parece que esta partida, ya luchó con todos los entrenadores, o tuve mala suerte, pero, eso es todo, el randomizador funciona, eso era lo importante, y, y nada, me demoré bastante, haciendo este video, si le gustó el video, y quiere que haga, alguna randomización, de algún otro juego, de alguna generación, hacia abajo, hasta llegar al Game Boy Color, porque se puede hacer de cualquier juego, déjelo abajo, déjeme un like, para saber que le gustó, y nada, si tiene algún problema, alguna duda, también, déjela abajo en los comentarios, y vamos a estar, respondiendo todas, las dudas, que les vaya bien, recuerde, suscribirse al canal de Pokémon, este video yo creo que también, lo voy a subir al canal de Pokémon, así que, eso, chao, nos vemos, y nos vemos, en una siguiente entrega, en estos momentos, están apareciendo los miembros del canal, muchas gracias, por su apoyo, y nos vemos, que les vaya bien, eso da el fondo, así que sí,